Ecopetrol ha informado que fue controlado el evento operacional ocurrido esta mañana en la planta de Kraken Hortoflo de la refinería de Barranca Bermeja. De acuerdo con la compañía, este evento provocó la salida temporal de aire, vapor y catalizador a la atmósfera. Ecopetrol informa que fue controlado el evento operacional sucedió esta mañana en la unidad de Kraken Hortoflo de la refinería de Barranca Bermeja. Este evento ocasionó de manera temporal la emisión de aire, vapor y catalizador a la atmósfera. El evento se registró sin incidentes en personas e instalaciones. La operación activó los protocolos de seguridad para llevar la unidad a posición segura e igualmente se procedió a informar a la CAS de lo sucedido de este evento. En este momento estamos preparándonos para la puesta en operación de la unidad y vamos a iniciar las investigaciones necesarias para entender qué pasó y para evitar que este tipo de eventos vuelvan a suceder en la refinería. Dice la empresa que la emergencia se registró sin afectación a las personas y a las instalaciones. Ecopetrol dijo que la operación logró activar oportunamente los protocolos de seguridad de la planta, la cual se encuentra en proceso de evaluación y revisión para iniciar su puesta en servicio. Concluye el comunicado de la compañía de petróleos diciendo que la refinería de Barranca Bermeja reportó el evento a la Corporación Autónoma de Santander e inició la investigación de las causas que ocasionaron el mismo. ¡Suscríbete al canal!